Buenos días a todos los televidentes y a todos los teles oyentes que escuchan este gran programa toda la semana sábado grupo ecuario. Como siempre estamos presentando nuestros productos, los productos artesanales Don Capetto. En el día de hoy tenemos el queso de freír, que está por aquí si la cámara puede ver lo que es una gran barra de queso de freír. El queso crema con puerro, lo tenemos crema con puerro y el queso ricota, crema con puerro y queso ricota. Al frente como degustación tenemos el queso, pruébame, ese queso es el queso tipo holandés de nosotros. Hacemos una exhortación a los capitaleños porque los productos los tenemos en la capital y a los ibaeños cuando vengan a la capital y lo del este y lo del sur, que entren y vayan al supermercado Amigo, supermercado Almacenes Unidos, supermercado Fresh, supermercado Caribe 2, Caribe 3, en la avenida Independencia, el 2 y el 3, el Ola para la gente de Manganagua y el supermercado La Canasta en Herrera, donde puede encontrar nuestro producto en el casco urbano de la capital. Si usted viene del este, entonces puede encontrarlo en el supermercado Cumbre y en el supermercado Caribe 1. Si ya usted quiere ya más conocer de nuestro producto, entonces visita la fábrica que queda en la Ramón Ramírez, número 36 en Villas Agrícolas. Ramón Ramírez, 36 en Villas Agrícolas. Un amigo me dijo, menciono el nombre de la calle anteriormente, Antigua 26, con el teléfono 809-684-1626, 809-684-1626, ahí estaremos atentos y pretos a presentarles todos nuestros productos y ustedes observen con la calidad y con la higiene que se fabrican. Nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, Instagram, como producto Don Capeto, dándole las gracias al doctor y a Wilson que siempre nos alaba tanto y nos le eleve el ego para que sigamos produciendo la calidad. Pues le decimos hasta la próxima semana y muchas gracias a Wilson por tu colaboración siempre y como te gusta nuestro producto. Hasta la próxima semana. Gracias Capeto. Realmente es que cada quesero tiene un queso que lo hace bien. El mejor queso holandés tipo holandés lo hace Capeto. Lo demás lo averiguaremos después. Ahora queremos que la gente pueda ver los precios de los productos agropecuarios que componen la canasta familiar en los diferentes mercados de la capital. Vamos a ver el comportamiento, quienes subieron, quienes se quedaron al mismo precio. El arroz, igual que todas las semanas anteriores, 20, 21 y 22 pesos en todos los mercados de la capital. La habichuela se mantuvo igual también, 45 pesos mercado nuevo. Conaprope, 50, Villa Consuelo también 50, Los Minas 55, Crito Rey, 47 pesos. Está barato en Crito Rey, las habichuelas rojas. Guandules bajaron, 60 pesos mercado nuevo. Y todos los mercados a 90 pesos, excepto Los Minas, 80 pesos. La libra de guandules verde, desgranado. La carne de res bola, igual que las semanas anteriores, 95 pesos mercado nuevo. 120 conaprope y los demás mercados a 110 pesos la libra de res bola. El res pecho para hacer sopa subió 2 pesos, 70 pesos mercado nuevo. 85 conaprope, 70 Los Minas, Villa Consuelo 75 y Crito Rey, 80 pesos la libra de res pecho para su sopa. La chuleta fresca se mantuvo igual que la semana anterior, 78 pesos mercado nuevo. 95 conaprope, Los Minas 80 y Villa Consuelo y Crito Rey, 90 pesos la libra de chuleta fresca. La pierna de cerdo también se mantuvo igual. Mercado nuevo, 70 conaprope, 85 Los Minas, Villa Consuelo 75 y Crito Rey, 85 pesos la libra de pierna de cerdos. El pollo vivo se mantiene en alza a 44 pesos la libra en el mercado nuevo, Los Minas 42, en Granja está a 31 pesos, 31 pesos en Granja. El pollo procesado se mantuvo igual, bajó un poquito en Mercado Nueva 55 y también en Conaprope y en Los Minas. Villa Consuelo 60 pesos, Crito Rey a 50 pesos la libra del pollo procesado. Miren el huevo, el huevo es a 6 pesos que está en todos los mercados de la capital y unos productores de huevo me dicen, unos productores que está a 4 y 4.10 en Granja, porque estaba a 5 pesos hace dos semanas y la semana pasada subió a 6 pesos la unidad en los mercados, en los mercados. Miren cómo tiene el supermercado, a 7 pesos. Adelante, ají cubanela se mantuvo igual que la semana anterior, Mercado Nuevo y Conaprope 35 y los demás mercados a 40 pesos la libra de ají cubanela. Miren el supermercado 35, qué raro. Ají morrón subió un poquito, 55 pesos Mercado Nuevo y Los Minas, 60 pesos Conaprope y Crito Rey, no lo veo bien, a 55, no lo veo bien. Subió un poco, el ajo importado, el ajo importado bajó un poco, 170 pesos Mercado Nuevo, Conaprope 180 y los demás mercados a 200 pesos la libra de ají de ají importado. Recuerden que estaban a 250, 230 y 220, recuerden eso. La libra de cebolla se mantuvo igual que la semana anterior, 45 pesos en Mercado Nuevo y los demás mercados a 50 pesos la libra de cebolla roja. La amarilla bajó un poco, miren, todos los mercados a 40 pesos la libra de cebolla amarilla, excepto los Minas, que está a 45. Hasta en el supermercado está casi igual que los demás mercados. El aguacate subió un poco, 5 pesos subió. Todos los mercados a 30 pesos, excepto con la propia 40 y Mercado Nuevo a 25 pesos la unidad del aguacate, 6,034. Limón Persa sigue en alza, esa sí está en alza. Tienen los precios de la semana anterior, la docena, 96 pesos Mercado Nuevo, Conaprope 108, los Minas 120, Villaconsuelo 144, Cristos Rey 120 pesos la docena de Limón Persa. La batata bajó un peso, 12 pesos Mercado Nuevo, 18 Conaprope, los Minas 15, Villaconsuelo y Cristos Rey 15, 18 Cristos Rey. Adelante. La yuca bajó un peso también, 12 pesos Mercado Nuevo, 16 Conaprope, los Minas, Villaconsuelo y Cristos Rey a 15 pesos la libra de yuca. Todavía en finca está 7 y 8 pesos. El plátano varadonero, macho por hembra o plátano criollo, Mercado Nuevo, bajó el Mercado Nuevo bastante a 14 pesos. También bajó un Conaprope 17. Se mantuvo igual en los Minas y Villaconsuelo a 20 pesos y Cristos Rey a 18. Ese es el precio del plátano varadonero. El mercado nuevo, el plátano FIA 20 sigue bajando, tendencia a la baja, a 9 pesos. Recuerde que estaba 12 y 14 pesos. Bajó a 12, a 10, ahora está a 9 pesos el plátano FIA 20 en Mercado Nuevo. Guineo Verde se mantuvo igual que la semana anterior, que subió un peso, estaba Mercado Nuevo a 5 pesos y todos los mercados de la capital a 6 pesos la unidad del Guineo Verde. Está aumentando las exportaciones. Coco seco igual que la semana anterior, 35 y 40 pesos en todos los mercados de la capital. El tomate de ensalada sigue al mismo precio de la semana anterior, 35 pesos y 40 pesos en todos los mercados de la capital. Bien, señores, estos han sido los precios de los productos agropecuarios que componen la canasta familiar en los diferentes mercados de la capital. Gracias.